¿Quién te robó las oportunidades? ¿Cuántos de los que están aquí, de ustedes, han tenido la oportunidad de comprar una casa, de comprar un carro, de empezar un negocio, de hacer algo? Quizás de que te promocionen a una posición, de que te aumenten el sueldo y de la nada te la robaron. De la nada te lo quitaron. Y te quedaste sin nada. Yo a mis veinte y pico de años, hace unos diez años atrás, yo aprendí algo que hablan en inglés que dice No cuentes los pollitos, sino hasta que nazcan. Hay personas que se ponen a contar los huevos. Tengo quince pollitos y cuando salen, salen tres. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en robar las oportunidades. ¿Quién te robó la identidad? ¿Quién te robó la identidad? ¿Quién te robó el carácter? Hay personas aún que están aquí sentadas, que están en las redes sociales, que no saben quiénes son. Que no saben lo que portan de parte de Dios. Porque alguien le robó su personalidad. Alguien quizás empezó a usarlo psicológicamente y empezó a decirle, tú no sirve, tú no vales, tú no vas a hacer nada, tú eres un don nadie, tú eres una buena para nada, no vas a alcanzar absolutamente nada, vas a ser igual que tu tía, vas a ser igual que tu tío, vas a ser igual que Filomeno, que Petronila, que Perencejo. Y te robaron la identidad. Y hay personas que quieren encajar en todos lados porque no saben quiénes son. Buscan amistades que no le suman. Y por tratar de encajar en un lugar están haciéndole payasadas. Se convierten en payasos para poder ser aceptados. Le celebran toda la vagabundería a los amigos porque quieren ser aceptados, porque no saben quiénes son. Porque Satanás le robó la identidad, le robó el carácter. De hecho van a haber personas que se van a convertir en obstáculos para tu bendición. Vamos a preguntarle al paralítico de Marcos. Que la multitud no lo dejaba llegar a buscar su milagro. Y cuatro amigos, los cuales yo denominé una prédica. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica llamada Los Cuatro Fantásticos? Estos amigos agarraron a su amigo, los cuatro, y dijeron, no podemos por la puerta, no te preocupes, vamos por la ventana. No podemos por la ventana, vamos a meternos por el techo. Pero no dejaron que le robaran. Vamos a preguntarle a Jesús. Cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años. No nos vamos tan lejos, vamos a preguntarle a Nehemias. Cuando se levantó Zambalá y Tobías. Y hay miles de historias que podemos buscar en la palabra de Dios de hombres que se levantaron contra hombres y mujeres de Dios para robarle su bendición. Que se convirtieron en obstáculos entre su milagro y Dios. Pero Dios va a salir en encuentro a tu vida. Dios mismo te dará la victoria. Dios mismo te va a empujar hacia tu destino, hacia tu propósito. A conseguir la bendición que quizás Satanás te robó. La palabra de Dios dice que el mismo Jesús viene a ayudarnos. Primera de Juan 2.1 dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. La palabra de Dios dice que le enviarán sus ángeles. Vamos a preguntarle a Elías. Que un ángel lo alimentaba. El mismo Señor dice en Salmo 54.4. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Dios enviará personas. Dios enviará ángeles. De hecho, usarás hasta animales para que te hablen. Usarás hasta las piedras para que te hablen. Para que estés siempre alerta. Y si Satanás te robó el gozo. Si Satanás te robó la paz. Si Satanás te robó algo en la familia. La alegría. Tu identidad. Las oportunidades. Quizás alguna posesión material que se te fue quitada. Dios va a restituir cada una de ellas. Usted no me escuchó. Dios va a restituir cada una de ellas. Y te dará las fuerzas. Te dará las fuerzas. Te dará las fuerzas para ir a buscarlas. Cada una de ellas. Con esto quiero terminar. Tú tienes que saber quién eres. Cuando sabes quién eres, esto te da identidad. Tú tienes que saber dónde estás parado. Porque eso te da posición. Y tienes que saber hacia dónde te diriges. Porque eso te da dirección. Y cuando tú tienes identidad. Cuando tú sabes dónde estás parado y hacia dónde te diriges. Ni el diablo. Ni el diablito. La diablona. Nadie puede detenerte. Nadie puede detenerte. Porque sabes quién eres. Sabes quién te llamó. Y sabes quién es tu propósito. Hacia dónde te diriges. Y hace años atrás. Había una joven. Aquí en los Estados Unidos usan esto. Que cuando los muchachos cumplen 18 años. Los papás le dicen goodbye. Adiós. Fuera de la casa. Usted busque dónde vivir. O si va a vivir en la casa. Tiene que pagar su renta. Y tiene que pagar su fair share. Lo han notado aquí. Algunos jóvenes aquí lo han notado eso. Que los papás le dicen. Trabaja. Y dame para la renta. Dame para el internet. Dame para el agua. Para la luz. Para la comida. Que tú tragas mucho. Tú eres como un dragón sin fondo. Sin estómago. Hay muchos que tienen un agujero negro en el estómago. Y le dicen que tienen que pagar. Y esta era la historia de una jovencita. Que tenía 17 años ya para cumplir 18. Y el padrastro la agarró. La sentó y le dijo. Ven que quiero hablar contigo. Cuando llegue el mes que viene. Y cumpla tus 18 años. Te me vas de la casa. O empiezas a pagarme. La parte de la renta que te corresponde. Porque usted aquí no va a vivir de a gratis. Me tienes que dar para la renta. Para la luz. Para el agua. Para el gas. Para la comida. Para el internet. Para todo. Así que vete preparando. Para que saques tu porción. Y nos pagues. O te vas de la casa. La muchacha. Se empezó. A reír. Pero una risa de esas amorosas. Y le dice. Tú estás equivocado. Porque yo entiendo. Que tú te casaste con mi mamá. Después que mi papá murió. Pero hay algo que tú desconoces. Y el papá le preguntó que. Y ella hizo así. Permíteme esto. Y ella le sacó. Una libretica. Que tenía unos documentos. Y ella le dijo. Hace años atrás. Hubo uno que pagó un precio. Y pagó un precio. Para que hoy. Yo no tuviera que pagarlo. Y tú te encuentras muy equivocado. Yo entiendo. Que tú quieres que yo pague. Para estar en esta casa. Pero este documento. Dice que yo soy la propietaria. Y dueña de esta casa. Porque antes de mi papá morir. Filmó un documento. Que esta casa me pertenece a mí. Así que tú como inquilino. Creo que me tienes que pagar la renta a mí. Y esto fue porque ella sabía. Lo que tenía. Hay muchos de ustedes. Que ya Jesucristo pagó el precio. En la cruz del Calvario. Que lo único que tú tienes que decirle a Satanás. Tú te equivocaste. Hubo uno que hace más de dos mil años. Nos pagó un precio de sangre por mí. Así que busca bien Satanás. Porque a mí me pertenece la bendición. Que mi padre. A través de Cristo. Me entregó. ¡Suscríbete al canal!